H. Quiero volver a Barcelona. La herencia de Malpica. Todo suyo. ¿Volvemos a las andadas? No. Nada va a ser lo mismo. Vamos a montar un laboratorio de heroína. ¿Y cuánto me vas a pagar? Eso pregúntaselo a ella. ¿Y la jefa? Una mujer. ¿Quién lo hubiera dicho? No conozco a muchas mujeres de negocios. ¿Es una visita de negocios? Por supuesto. Elena. Mi fratello Pazzarello. Estamos empezando. Me jodiste la vida una vez. No voy a consentir que lo vuelvas a hacer. Policía. Nadie va a vivir tranquilo. Ya no. No. No se caerá, chico. ¿Tú has estado alguna vez a punto de morir? Ya no me voy a morir nunca. No. 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 No.